La gente está asqueada ¿Y cómo interpretas toda la relación del Estado? Tú sabes que igual que tú, como estuvo de estas tiranías, tratan a la gente de sus políticos como fichas de cambio, te sacan uno y te meten encima. Aquí está, jovencita, penaltre, aquí de Táchira, estudiante, vino a defender sus tesis. Es familiar, vino a estar perseguido, familiar. Nunca en la historia de este país se había visto. Pero yo le hago a la altomargo. ¡Por Dios! ¿Cómo pueden ver a sus hijas o esposas cuando saben que este régimen está secuestrando a una muchachita porque un pariente está siendo investigado, un militar? Entonces yo te digo, esto te demuestra que este régimen va a tener un nivel tal de aislamiento, de acorralamiento que actúan de esta manera. ¿Saben? Sí, desviadados. Pero esto es una señal de fortaleza. Todo lo contrario. Y esto que hicieron se ha repetido ya. No hay nada que van a decir. Es que nadie alrededor del mundo, nadie, ni siquiera los que apoyaron, el falso diálogo de otros, que al final es la misma cosa. Son todos un mismo año. Oh, no, la Casa Marilla es un mismo año. Es el régimen buscando cualquier tipo de maniobra para quedarse en el poder. Pero la verdad está clara. Y ese capítulo se cerró. Y al decantar lo que no funciona, y cuando los venezolanos decimos que ya más no, ya más no, vamos para adelante, a tener un compromiso, la ruta del 233, esa es la que seguimos, estamos avanzando. Y eso significa más fuerza. Hay cosas que agregan fuerza, hay cosas que quitan fuerza. Así como yo te digo que lo de Oslo quitó fuerza porque confundió lo de la Casa Marilla pone fuerza porque no está muy bien. Para su noticiero, Maritas TV, reportó Pedro Llares.